En este jueves seguimos hablando de olivar, de esa campaña agrícola y de esos datos que hemos conocido esta semana con respecto al aforo que se daban por parte de la Junta de Andalucía. Según la consejera unas 485.000 toneladas de aceite que se van a producir en la provincia de Jaén. Es un asunto del que se viene hablando y hemos querido buscar algunas reacciones y algunas voces al respecto y sobre todo charlar con una persona que además en las últimas horas mantenía un encuentro, una reunión de las muchas que mantienen el Ministerio en Madrid. Está con nosotros Gregorio López, es presidente de COAG y buscamos esas reacciones de la mano o de la boca de los profesionales. Gregorio, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido de nuevo. Muchas gracias, bien hallado. Bueno, cuéntanos, ¿cómo valoráis desde COAG, cómo valoras ese primer aforo que se ha puesto sobre la mesa con respecto a la campaña? Bueno, el tema de la foro es un tema que ya viene mucha trayectoria, muchos años la Junta de Andalucía haciéndolo, tiene mucha experiencia, se equivoca pocas veces y bueno, esperemos que realmente con los datos que se han dado, porque la equivocación no sea exagerada, vamos que poquito arriba, poquito abajo, depende de los rendimientos como esté, pero que la Junta de Andalucía tiene experiencia y realmente se equivoca pocas veces. Suele no ocurrir caso, pero bueno, esperemos que este año no. Con los datos que ha dado la Junta de Andalucía, más los datos que ha ido a otras provincias, pues resulta que vamos a tener una cosecha, que es prácticamente lo que dijimos ya en mayo en Bruselas, en Bruselas dijimos un baremon de 1.300.000 toneladas, ¿no? Los datos que se están barajando ahora, porque dijimos que estábamos según la sequía que había y según el tiempo, pues podía barear o bien arriba o bien abajo. Parece que por la sequía que hay está tirando un poquito bajo y las cifras estamos todos afinando mucho y lo máximo que se llegó ayer en la reunión fue a 1.250.000 toneladas. 1.250.000 toneladas con una estoja que ha quedado final de 180.000 toneladas, más unas importaciones que se prevén que sean alrededor también de 100.000, 150.000 toneladas, pues y con el problema que hay también, que sabéis que hay el contingente de túnel que se amplía a 30.000 toneladas más, 32.000 toneladas, bueno, pues creemos que prácticamente la campaña se va a desarrollar en un clima bastante tranquilo, los precios no se alterarán mucho, estarán siempre acordes a los costes de producción, por decirme un poquito de los costes de producción, y que bueno que la campaña va a ser bastante normal, por lo menos así la intuimos y la estuvimos analizando ayer. Lo que sí nos preocupa, ahora mismo dos cosas que están encima de la mesa en Bruselas, es el tema de los contingentes tunecinos que dijimos que está bien que se apoye a los países y ayudarle, pero también hay que ser sensible a la comisión, sensible en el tema de que tenemos que regular la campaña, tenemos que tener un sistema de regulación de campaña, porque todos los años nos vienen las campañas iguales, ahora mismo tenemos un año pasado, campaña floja, los precios han visto como se han puesto, este año la campaña va a ser muy normal y con el estado de enlace va a estar muy normalizada la campaña, pero que las futuras campañas sí hay que preverlas, entonces hay que, con serenidad y con acierto, hay que llegar y poner las medidas que hayan faltas encima de la mesa para que el mercado no se altere tanto como se está veniendo alterando, un sector como el aceite de oliva no puede estar vendiendo aceite por debajo del coste de producción, y eso es impresentable, impresentable porque no es rentable y porque perdemos no solamente los agricultores olivareros, sino también todas las comarcas enteras y todo el sector, se paraliza todo, se paraliza el comercio, viene un montón de paros y eso no se puede permitir, por eso apretamos ayer la reunión al ministerio para que ese tema se toque con tiempo, con tranquilidad y que se regulen las campañas como tienen que regularse, como Dios manda. Hablaba Gregorio de esa climatología, de ese año seco que venimos padeciendo, en las últimas semanas es verdad que ha llovido un poquito, ¿esto va a beneficiar de alguna manera? ¿Se va a notar en el campo o no ha sido suficiente? Bueno, cuando vienen las aguas no viene todo parejo, cuando son nubes hay zonas que me están hablando que ha caído 100 litros de agua por metro cuadrado y sin embargo aquí estamos en 30 o 30 y algo litros por metro cuadrado de lo que decimos años agrícolas, bueno pues eso no es suficiente para, porque el pie de invierno como se suele decir el agua, la tierra toma el pie de invierno y el pie de invierno es el que hace que las raíces tomen como debe tomar y que el árbol tome como tiene que tomar y ese es importante, los meses estos son cruciales para que haya después un arbolado en condiciones y prácticamente en alguna zona está faltándonos. Bueno, pues ¿qué podemos tener? Bueno, ahora mismo es pronto para analizarlo, estamos como dice hombre, es que los agricultores miran mucho al cielo, bueno, con los agricultores dependemos del cielo, es normal pero no solamente los agricultores dependemos del cielo, toda la población depende del cielo porque si hay cosecha, hay riqueza, hay movimiento, hay trabajo, hay de todo Es una cadena Vivimos todos de lo mismo, o sea que al final es toda una cadena que gira alrededor del tejido productivo que tenemos. Una campaña calificada como media y un asunto también del que se viene hablando que me interesa también Gregorio conocer su postura como un hombre además que los años le han dado ya cierta experiencia desde ese punto de vista y es la mecanización del sector es decir, como en las últimas décadas con la introducción cada vez más de maquinaria, más avanzada pues ha ido un poco en detrimento digamos de la mano de obra, el empleo o la mano ya no es la que era hace un tiempo, ¿cómo ha ido cambiando? Me interesa mucho su visión. Bueno, bueno, el tema tiene muchas versiones, según las quieran encauzar, ¿no? Un tejido productivo se crea mano directa y mano indirecta. Quiere decir que en el circuito, primero, la sociedad va exigiendo que reduzcas costes de producción para tener precios más asequibles. Por otro lado, si coges maquinaria está dando juego a otros puestos de trabajo en otros sitios. O sea, que la maquinaria no se hace sola, hay que hacer a personas. O sea, que al final el tejido productivo económico, socioeconómico no solamente está en lo que haga la agricultura, el trabajo. Si el trabajo lo hace más fácil, pues no vamos a volver otra vez como hacía muchos años en la sigla de abrazo. O coger la cintura adeo con las puertas en los suelos a suelo. O sea, que mecanizar un producto y agilizarlo y activarlo para que sea más rápido y saca mejor calidad y mejor producción, pues yo creo que es un tema que no se puede ver. Porque, por otro lado, estás creando puestos en directo en otras empresas que son actividades industriales, que encima no es nada de barata. La industria no es nada de barata. Y esa también hay que amortizarla. Al final, el tejido productivo, si no de una manera o de otra, se reinventa de muchas maneras. Porque, claro, antes, por ejemplo, ¿cuánta gente en torno a un olivo para coger ese olivo? Y eso, ¿cómo se ha traducido ahora con la aplicación de maquinaria? Antes había, por ejemplo, 50 personas, por poner un ejemplo, y ahora hay 10. Pero, bueno, sí, exactamente, eso era así. Pero, ¿qué es lo que pasaba entonces? Que una persona entonces cogía mejor dos sacos, dos capachos, como decíamos, dos capachos de aceituna, y hoy hay un día con la maquinaria que sale a mil kilos por persona. Esa diferencia es alarmante. Y, por otro lado, antes echaba en coger X meses al año, porque se terminaba, algunas campañas terminaban en mayo, porque venía la agua y tal, terminaba en mayo. ¿Cómo salía después el aceite? Cuando ahora tiene aceituna cogida en el día y en 24 horas está amoltura. Eso va en beneficio de la calidad del aceite. O sea, que esas cosas hay que tenerlas en cuenta, que todo ni es malo ni es bueno. Al final hay que buscar que el abanico de cosas se vaya casando una cosa con la otra. Gregorio, y campañas más cortas tenemos ahora también, ¿no? Cada vez más. Claro, se va agilizando mucho la recogida del fruto, se agiliza mucho, aunque ten por cuenta lo siguiente. Vamos a ver, yo recuerdo, datos así para desnarrar, que cuando entramos en Bruselas, teníamos la producción española a la media en 360.000 toneladas. La media nuestra en España estaba hablando ya de 1.300.000 toneladas. Cuatro veces más, casi. O sea, que eso quiere decir que hay que hacer muchas cosas, por supuesto. Hay que hacer esmero, como está haciendo la entidad profesional, con el tema de la promoción para los países fuera de España, los países fuera de la Unión, para hacer promociones, para aumentar eso. Oye, 858.000 toneladas de exportación, eso no se consigue así porque sí. Eso son campañas de promoción y machacar y machacar y machacar. Creo que, en fin, la riqueza hay que sacarla afuera y, por otro lado, tiene que venir otra para adentro. Pero bueno, seguíamos haciendo el tema. ¿En ello estamos? Eso es lo que tenemos. Al final es un poco que haya coordinación y no haya alteraciones bruscas en el mercado. Por eso decimos lo de la regulación, porque queremos que haya una regulación para que no haya alteraciones. La comisión dice que va a ser sensible al tema cuando haya un movimiento tal. Pero usted, dime usted el mecanismo, que lo tengamos ahí y que nos ponga a todos firmes. Con un mecanismo serio y formal, nos pone a todos firmes en todo el sitio. No que haya unos mecanismos especulativos demasiado, exagerados, que lo mismo te suben el precio para arriba, a los cielos y después te lo hunden. Porque hay gente que lo quiere buscar, que se hunda el producto, compra barato y después vende lo caro. Esas cosas no benefician, nada más que unos cuantos y perjudican un montón. Esas cosas hay que evitarlas. Desde luego que sí. La voz de la experiencia, nos gusta charlar de vez en cuando con Gregorio López. Es un placer, como siempre, que pase por nuestros estudios. En una semana, como decíamos, en la que es noticia y se viene hablando muchísimo de ello. Se va a hacer también, por supuesto, en las próximas semanas y hasta que termine la campaña. Aunque en la provincia de Jaén siempre hablamos de Olívar. Gregorio, muchas gracias. Es normal que se hable en Jaén. Gracias a vosotros.